qué tal amigas y amigos de tu momento neoyorquino y ovani jerez en compañía de la diva la egregia mamá chery garcía la bendición mamá yo te bendiga y ovani aquí mamá está piedra mamá para la gente de tu momento neoyorquino en verdad tú estás consciente interiormente o sea tú estás tú estás bien ubicada o sea tú tú estás tú ha interiorizado que tú estás buena bueno yo creo que siendo injusta conmigo misma creo que en el país estoy entre las tres mujeres que también bueno quizás se arrima un chin déjame ver en este país porque aquí hay muchas cácaras disfrazadas aquí tú estás lleno de cácaras y mujeres con cirugía y truquía porque así cualquiera llena de viturí rellena de siluco todo eso yovani mira todo eso eso es macizo eso es macizo a mí me chocó un camión y lo de barato y un ruido entonces por eso que yo le llevo la delantera toda porque verse bien y encima que la gente no me cree que yo no me he hecho nada no me he hecho nada Ah, no, eso es normal, es una muralla que tú tienes al lado. Chedi, una pregunta que no puede faltar es ¿por qué tu carrera no se detiene? O sea, la mayoría de los artistas en algún momento de su vida desaparecen, o sea, tú no lo oyes hablar de ellos, y tú puedes, por la razón que sea, salir de la televisión y siempre aparece con una obra de teatro, una película, un comercial, o una megadiva tirándote. O chismeando. ¿Por qué? ¿Por qué todos los maridos de ellos andan detrás de ti? Sí. Bueno, yo creo... ¿A qué se ve esa vaina? Lo que se... Tú tienes un brujo. No, tú sabes que lo que pasa, yo soy una mujer que trabajo como los locos, tú sabes que el loco no se cansa. Es verdad. El loco no se cansa, entonces yo trabajo como los locos, yo no me canso, y lo otro es, yo soy muy perseverante, como de esto es que yo vivo, todavía me han querido sacar cuatro veces, a mí me han velado y me han enterrado, y dicen, de esto ya no se para más, porque no es que yo no he tenido mi caída. La última, yo veía que yo pasaba por telemicro y la gente era más ya... Yo mismo comediante, me miraban como con esa pena, y hacían... Entonces yo de ahí, yo salgo fuerza, digo, bueno, yo te voy a decir la verdad, también yo soy una persona que además de que trabajo mucho, yo tengo mucha creencia en Dios. Y en esos momentos yo me hinco, digo, papá Dios, yo necesito seguir y yo no puedo seguir sola. Y echo para adelante, me pongo a escribir, eso es otra ventaja que escribo. Chedi, la gente conoce muchas cosas de tu vida, pero hay otras que quizás no la maneja, como tu preparación. O sea, hay muchos que creen que Chedi es una muchacha... Hasta los tres días de la cesárea, me internaron otra vez. Ya, pero la gente desconoce que tú eres una muchacha que hiciste tu proceso, o sea, fuiste a la universidad. Claro. ¿Cuáles son tus conocimientos, tu formación académica? Hablame un poquito de esa parte. Mira que es lo que pasa, yo, cuando yo digo que yo soy licenciada en pedagogía, nadie me lo cree. Además, ¿para qué te pusiste a hacer esa carrera? Sí, además yo no gano cuarto en eso, porque lo mío fue la chelcha. Ahí fue que yo comprobé que este es el país donde cuando viene a ver usted vive de una chelcha. Yo duré, yo variendo a mi a pie a la UAS y pidiendo pasaje prestado. Y yo vivo de eso. No es que la gente no estudie, claro que no. Pero nada, yo siempre he sido muy hábil. Yo digo que yo tengo mitad talento, mitad habilidad. Yo dije, por ahí es que me voy a colar. Pero sí, yo estudié, yo estudié, claro. Tú estuviste en el Teatro de la UAS. En el MSU. He escrito libros, soy poeta, declamadora. ¿Cuál es el libro que tú has escrito? La Degrita Caridad, que es un libro de décima. Y tengo un libro de poesía en prosa que no lo he publicado. ¿Cuál es Maduro de Ramón Pozo escribiendo décima o tú? Mamá, que no me compare con nadie, que mamá siempre sale ganando. La Degrita Caridad es un personaje que trascendió tanto que tuviste que hacer una muñeca para que la gente la tuviese como en su casa. Pero las muñecas me asaron, no se me han vendido. Ahora aproveché este momento, señores, tu momento de verdad. Señores, tu momento de un yorkíro. Tengo muñecas disponibles. ¿Todo día? Sí, desde el 1987. Están ahí. Pero no se me han mojado, si es o ni nada, están igualitas. Ya los niños tienen su olorcito. Pero están a mil pesos con un CD, miren. También. Yo les puse el CD en la ranga. Entonces, ok. El personaje sabemos que te catapulta a ti como una comediante. Es la desesperada de la marga. Sin embargo, es un personaje que ya tú no haces, o por lo menos lo haces como muy poco. ¿Qué pasa? El humor en ti se ha limpiado. Estaba con tía la desesperada. Ay, no me importa si era con tía. Con tía no, pero estaba desesperada. Mira que lo que pasa, este fue el personaje que me puso a ganar a mi dinero. Y que me dio popularidad. Yo le agradezco muchísimo a la desesperada. Pero yo soy una persona que no permito que el personaje me entierre a mí. Yo lo entiero primero. Tú sabes que hay gente que se muere, que hay que matarlo haciendo un personaje. Y entonces, dije, me van en casilla y van a creer que yo nada más puedo hacer eso. Y de hecho, hubo gente que decía, cuando ella se despegue de la desesperada, que se vaya a comer ropa a su casa. Y yo me puse como reto que tenía que inventar nuevos personajes que pudieran quizás no pegarse como la desesperada, pero que la gente viera el talento que yo tenía haciendo otras cosas. Yo la hago en los shows, sí. En los shows yo sí la hago. Chedi, tus programas, todos, y a mí me contan porque en algún momento he formado parte de ellos, pero tus programas han calado en el gusto de la mayoría. ¿Vienes tú con un nuevo programa? Estamos sin trabajo, Chedi. Dios me libre. A coger lucha y a bocear tramoya. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy cansada de ser, de tener producciones y hacer demasiadas cosas. Yo quisiera ya ser un talento, que alguien me produzca y que alguien me ponga las cosas. Yo nada más ser talento porque me estresaba mucho y eso me acabó mucho. Además, tú sabes, Giovanni, tú viviste esos procesos conmigo. O sea, yo sufrí mucho esa pela. Y tú no volvés otra vez. Gracias, mi papá de noche. ¿Cuál era eso? Piénsalo. Como que ya eso se pasó. Si me dan mi cuarto, yo tengo como la mujer abunda por mi cuarto, mi amor. Ay, pero son dos muchachos que yo tengo y mucho gasto. Tienes dos hijos. Dos niños, gracias al señor, muy bello y hermoso. Conocemos a Chelsea, que es una estrella, pero tiene también un varoncito. ¿Cómo se llama tu hijo? El varón se llama Ian y Chelsea, que ya ha hecho dos películas. Es que él sigue la trayectoria. O sea, claro, es muy temprano decir esto, pero las madres tienen como un sexto sentido. Y a veces dicen, no, el niño... No, él va por él. Se va duro, se va duro. El muchacho viene con más ímpetu. Pero él ha acabado con la casa. Él ha destruido todo aquí. O sea, que si era capaz de destruirme todo, también era capaz de entrar a la televisión. ¿Qué significa para ti? Yo diría tus hijos, pero tú sabes que por un asunto cronológico de edad, Chelsea ya se ha destacado, ¿no? Sí. ¿Qué significa Chelsea? Esa niña talento, esa niña artista para ti. Mi gran orgullo, Chelsea es mi gran orgullo. Cuando me dicen que Chelsea tiene más talento que yo, la gente cree que yo me siento mal, yo me siento feliz. ¡Feliz! Porque no todos los artistas tienen hijos talentosos. Y además me siento muy bien representada por Chelsea, porque a través de Chelsea la gente puede ver lo que yo soy a nivel educativo con mi familia. Tú dijiste, Chedi, y expusame que te interrumpa con esa respuesta tan importante que tú te estás dando de tu niña, tú dijiste, y fue que me acordé de eso, que los humoristas de este país están desbaratados. ¿Cómo fue que tú dijiste el asunto? El 75% con el vidrio arriba y sudando y llegando en reserva a los programas de televisión. Pero eso no te causa un problema. Porque aquí en este país, a mí no me importa, en este país se vive demasiado de la vanidad y por eso es que estamos como estamos. Porque la gente aquí vive de la apariencia, de chavaina, de ya unos premios Cassandra, gastar 300 mil pesos. Para quedarse en la calle, de vivir alquilado a base de lío y haciendo lío y privando y con unas mujeres miran al otro como por... Y un divismo y una vaina y una... Ahora, Chedi. Yo no comulgo con nada de eso, lo mismo yo le brindo culto a la sencillez. Hago lo que me da la gana, me edito como me da la gana. Ningún diseñador me dice a mí lo que yo me tengo que poner. Yo quedé en el sexto lugar este año, como la peor es vestida. Yo proteté porque yo debí estar entre los tres primeros. Porque yo trabajé para estar entre las peores porque me gusta llevarle la contraria a este sistema. Así mismo. Buena mía. Chedi, la lucha de Ana es tu nueva punta de lanza, o sea, es tu película que está ahora mismo en los cines. Tú me enchinchas de por qué va. Me quedé con el sol y seguí chimeando. Esa película, esa película. La lucha de Ana habla un poquito de todo este proyecto y si realmente te sientes satisfecha con lo que has logrado. Sí, la lucha de Ana fue mi nuevo reto a nivel cinematográfico. Mira, yo estaba cerca esperando una oportunidad de cine. Nadie me llamaba porque es así. Cuando uno se va a sacar la loto es el día que alguien te regale un papelito. Yo decía, pero por Dios, precioso y buena, ¿por qué no me llamas para ninguna película? Todo el mundo había hecho películas y nadie se acordaba de mí. Y yo no sé que abildía, ni lambé, ni tumba polvo. Lo que a mí me llegue es por obra de Dios. Tú estabas a punto de llamar a Fran Suero para irme a ver. Llegó la lucha de Ana y yo te digo la verdad, Giovanni, a mí no se me puede abrir una brechita porque yo mis oportunidades las he sabido, le saco el jugo. O sea, si tú no quieres que yo me la coma, no me dé una brechita. Me di en la lucha de Ana y mucha gente, ay, que ese personaje es dramático, que Chedi es muy chelchosa. Y yo me fajé con ese personaje. Todo, todo lo interioricé. Y dice, mi trabajo está ahí. A nivel cinematográfico la gente va a ver y el que no la ha visto debe ver esta película. Y yo creo que la lucha de Ana me va a abrir muchas puertas. Me conta que hace un excelente trabajo, de verdad te felicito porque también esta película, yo también la recomiendo, es una Chedi totalmente diferente, naturalmente eso es el personaje que encarna, es totalmente diferente a la comediante que conocemos. Un rompimiento absoluto. Eso fue una cosa, eso en grano, mira como yo estoy en grano. Tú sabes que hay personas que se untan algunas esencias especiales para atraer machos. ¿Cuál es el secreto de que a ti te asedian tanto como los varones así, como que están interesados en ti, como que tú, tú, tú tienes alguna forma? Yo tengo una vaina que jala, yo lo que no sé lo que es. Yo tengo una vaina, esto no es limpio, yo lo mismo es limpio, lo mismo es limpio. Pero puede ser que yo esté tan buena así, una vaina. Párate, Chedi, vamos a ver, párate. Al favor, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso, tú, esa torre, esa torre, miren eso, señores, miren, esto nos relajando. Te entera. Es, sí, y entonces eso es lo que me tiran. Tú estas mujeres, que son un grupo de cucarachas disfrazando en los medios, y me tiran por eso, porque dicen, miren, esa mujer es demasiado hermosa, demasiado perfecta, hay que hacer algo para sacarla del medio. Chedi, pero ya tú te has probado como comediante, has dado la talla, como escritora de décima, decimera, pero también escribes poesía, pero también hiciste teatro, con mucho éxito. Pero, ¿tú piensas este año lanzar alguna producción discográfica como cantante? Oye, oye, tú te das un desgraciado. Sí, porque, sí, Robertico canta. No, pero yo canto, yo he grabado, pero tengo que hablar con mi manager. Con mi sello discográfico. No, realmente yo afino, y las cosas que yo he hecho son dentro del humor, merengue, bachata, todo el reguetón. Bueno, pero yo grabo más para mi personaje, ¿no? En serio, o sea, siempre ha sido chelcha. La fama, la fama, yo sé que tú le has sacado el provecho a la fama de forma positiva, y los resultados son evidentes. Es una estratega, es una estratega. Los políticos deberán buscarte a ti para la campaña. Mira, tú has sacado el provecho, y... Giovanni, yo no estoy en los medios, yo sueno, yo salgo toda la semana, porque cuando no estoy sonando me invento un chible. Le doy una pelelengua a un periodista. Ah, Dios, pero yo choqué con este, el de Twitter, ¿cómo es? ¿Cuál? Cosito. Dios, Sergio Carlos. Ah, Sergio Carlos. Sí, y yo toda la semana fui a donde Jorge, y vinieron unos oyentes, y me llamó uno ahí en Chinchami, a hablar mal de mí, en el aire. Yo fui a promocionar la lucha de ahora. Si yo no me estoy metiendo contigo, no me busques la boca, porque yo respeto para que me repete. Le dije, mi amor, te puedes cuidar, bebe leche para que te mejore. Y yo eso tanzo, aparte, lo subió remolache. Ay, pija. Che, di, di, di. Ay, yo dije, yo no soy cadenita. A no todo el mundo no le cae bien. Sí, es verdad. Esto es así. Y más lo detractor, uno no le va a caer bien. La política, si a ti te ofrecen un cargo político, ¿tú te atreves a cogerla? Yo estoy asquiada de los políticos dominicanos. Dominicano, lamentablemente, me dicen que me calle mi boca, pero no me voy a callar. Dale, dé ese mensaje, agarra el micrófono. Atención, país. Dale. No me voy a callar. Lamentablemente, este es un país muy sufrido, muy golpeado. Aquí pasa un gobierno y viene otro. Y lo único que han hecho todos, lamentablemente, es atrasar más el pueblo dominicano. Entonces, el pueblo dominicano tiene que tomar conciencia, surgir nuevo liderazgo, que las mujeres tomen la valentía y los hombres en pantalones y comencemos a hacer una transformación social real, porque aquí hay mucha desigualdad social. Este es un país que hay racismo, aquí hay clasismo, aquí todo es un grupito y hay que romper con todo eso. He dicho, caso cerrado. Bien. ¿Qué opinión te merece la respuesta que da el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, a su santidad Juan Pablo II, a propósito de su visita a la Ciudad de México, cuando su santidad, al referirse a Leonel, dijo, ¿qué te pú? ¿Qué te pú? Sí. ¿Qué opinión te merece? Él le dijo, ¿qué te pú? No, no, en su santidad, o sea, dijo en su discurso, refiriéndose a Leonel, en un momento que un periodista le pregunta, él le dice a Leonel, ¿qué te pú? Y eso causó indignación. ¿Y qué quiere decir, qué te pú? Es lo que te pregunto, que si tú sabes que quiere... Como yo lo que di, me importa esa vaina. Él le puede decir lo que él quiera a Leonel, y si Leonel quiere, que le devuelva patará, que no se quede con esa pelelengua, si fuera una pelelengua, porque yo no me hubiese quedado. Pero tú sabes lo que quiere decir que te pú. Ni ser y me interesa, por eso no voy a emitir juicio. No sabes lo que quiere decir que te pú, pero tú estás preparada, una muchacha que está en los medios de comunicación. Pero no estoy en qué te pú, no, ni sé nada de esa cosa. ¿Qué es lo que es qué te pú? ¿Qué te puedo preguntar si el casé se acabó? Despide tu momento neoyorquino, chévere. Yo sabía que era una charlatanería tuya. Hola. Saludo a toda la gente de tu momento neoyorquino. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como andábamos perdidos, nos encontramos los dos. Una envidia. No, 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 mi amor. Venga, pero ¿y qué es esto? ¿Qué invasión es esta? Hazme el favor, Chédy García. Mira. No, pero es que me han dado este programa para mí, entonces yo tengo que hacer algo. Venga, acá, ¿a ti cómo te votaron del otro canal? Quiero venir aquí, arroba. No, es que yo quiero estar en tu momento neoyorquino, porque es que es un escándalo aquí en Nueva York. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo allá en República Dominicana. No, esos chelitos son en dólares. Chédy, ¿es verdad que a ti te votaron y allá? Ah, no. Ay, yo creo que sí. Realmente me dían para afuera. Todo eso fue un dolor. Yo no he salido más de una depresión. ¿Y no te han dado para adentro todavía? Están por eso, pero ahora yo me estoy haciendo de que la buena. Yo estoy buena, pero tú sabes. Creo que estoy exagerando. Y es verdad que mamá está piedra. ¿Quién? Pero mamá está piedra. Eso está regado en todas partes. Mamá está una vaina que no me lo he inventado yo. Que mamá está dura, que mamá está bloque, que mamá parece una torre, que mamá está mil por mil. Dicen por ahí que tú vas a morir por la lengua. Ay, yo sí tengo mi lengua caliente, mi amor. Cuando yo suelto esta boca. Lo que pasa es que a mí mismo en un país que se vive de la doble moral, que nada se dice, que todo se le pasa pañito tibio. Yo digo las cosas como yo las siento espontáneamente. Eso crea como un golpe en este sistema, mi amor. Capitalita. Criollo y dominicano. Entonces cuando está negra tropical, dice la verdad, como que la gente se queda como histérica, como guay, ¿qué fue que lo de ella? Porque así como yo tengo el pelo, así soy yo de revolucionaria, mi amor. Revoloteo los chismes. Nada más los chismes. Los chismes, claro. No los chismes. Sí, yo desato controversia porque digo verdades. ¡Wow! Sin hacerle daño a nadie, claro. No me gusta hacer daño, pero sí digo la verdad a lo que yo siento. Ched, ¿a ti nunca te han dado un par de pecosones por estar hablando? No se atreve, mi amor, porque es que la gente sabe que la mamá del humor, la más chiquita, es que me da un fuetazo a mí que juega porque le doy, mira, hasta con el cubo el agua. Yo fui una niña de patio que me crié jalando mollos y atrayando gente. Pero ¿y el glamour, Ched? Ay, yo me rompí absolutamente esa vaina. Yo cuando me dan, ¿por qué tú te has dado? Tú no estás pensando en glamour. Mira. Tú partías, tú partías y vas a estar en glamour. Mira, mira, muchacha. ¿Y tú dices que todavía debes el vestido ese que usaste para el Casandra? No, porque yo no soy sencillita. Yo me puse un vestidito. Ay, que yo tenía en el closet, arranqué para allá. Quedé entre las seis, quedé en la número seis. Como de las peores vestidas, pero eso fue una injusticia. ¿Por qué una injusticia? Porque yo trabajé para quedar en los tres primeros lugares. Ya, me te robaron ese premio. Yo me esmeré en ir mal vestida. Entonces, esto es una sociedad que le quita los premios a uno. Y me encanta ir en contra de la corriente y llevarle la contraria al sistema. ¿Cómo va a ser que a mí me van a decir lo que yo me tengo que poner, con lo que yo me sienta cómoda? Yo soy como soy, mi amor. Y el que no le guste, lamentablemente, no me van a cambiar. Dice, con un asesor de imagen. Tú, eso es muy fuerte. Mamá, que me dejen así, salvaje. Que yo nací salvaje y que me dejen mi libertad. Y es verdad que en los premios, Cassandra, tú dices que no tenía panties. Ay, Dios. Pero es que yo me abajé sin querer. Y se vio todo. Sí, porque el vestido no soportaba, tú sabes. Y era un día como muy caluroso, sí. Ya. Yo me abajé así. Ay, pa. Yo creo que anda a tú una foto por ahí. De aquello. No, porque mamá te apiede. Venga, mamá. Y dicen las malas lenguas por ahí. A ti te están diciendo muchas cosas. A mí, pero es que yo estoy, ya tú sabes. Que tú lo hiciste, dije, ya vieja. Que yo lo hiciste vieja. El que, el amor. La primera vez que tú lo hiciste, dije, que ya tú era vieja. No, mi amor. Yo comencé a gozar temprano. Yo comencé a gozar temprano. Eso sí, que no estaba tan adelantado esto, porque ahora las menorcitas andan acabando. ¿Y qué es temprano para ti? Yo tenía como 17 años, de verdad. ¿Cuando lo hiciste por primera vez? No, es que eso no fue a los fuckers, a los locos. Yo me casé y todo eso. Pero ahora estas menores están a dar pecado, mi amor. Esto es a lo que coja mi bond. La competencia es muy fuerte, porque donde estas menores están desesperadas, trayándosele a los viejos, los viejos alocándose. ¿Y qué fue lo que tú hiciste a los 17? El amor. Y yo estoy hablando de amor, muchacha de Dios. Yo estoy hablando del humor, que dicen que tú lo hiciste vieja. Por Dios, Chedi, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Morbo, nada más. No, pero... Oye, tú me pusiste a pensar en eso, porque yo dije, ay Dios, que yo lo hice, que es lo que yo hice, el amor. Eso es lo que yo he hecho en mi vida, aparte de trabajarse el amor. Yo no le hago daño a nadie, yo lo que trabajo, yo hago el amor. Seguridad, sáquenme a esta mujer de aquí, porque ahí afuera la está esperando para entrarle a piedra. Usted me invita a este programa y yo tengo más cosas que decir, porque yo tengo muchas verdades aquí, principalmente de la gente de Nueva York, aquí hay mucha gente. No, déjame.